Aunque me duela el alma Me tengo que alejar, no hay nada más que hablar Lo nuestro te vino, tendré que acostumbrarme A vivir sin tu amor, aunque no será fácil Que te pueda olvidar, los años compartidos De dulzura y pasión, con el correr del tiempo Tal vez se marchitó, nuestro recuerdo querido Que Dios nos concedió, quedó como fiel testigo De lo que fue nuestro amor Tendré que acostumbrarme, a vivir sin tu amor Aunque no será fácil, que te pueda olvidar Los años compartidos, de dulzura y pasión Con el correr del tiempo, tal vez se marchitó Nuestro recuerdo querido, que Dios nos concedió Quedó como fiel testigo, de lo que fue nuestro amor ¡Gracias! Quedó como fiel testigo, de lo que fue nuestro amor